Hola a todos mis amigos de youtube les traigo este juego nuevo de aventuras Espero que les guste, es un juego para este canal, espero que les encante En serio, está muy bonito Bueno, empezamos Descargarán un archivo RAG Que solo será uno, osea, será en MEGA Entramos a nuestro explorador favorito, como podemos ver, ahí está, arriba dice MEGA Se llama, este juego se llama SUMMERUST 3 Un juego muy bueno, espero que les guste Antes que todo, descomprimimos los archivos Traer Damos en OK Y como podemos ver Pesa alrededor de Casi un giga Osea, es un giga completo Pero si vale la pena Si vieran de verdad, vale la pena Y esperamos a que se descomprima Bueno mis amigos Ya nos falta poquito Para que se descomprima los datos De este juego Esperamos un poquito Esperamos un poquito más Lo hice así, solo para que ustedes vean que de verdad funciona Y que en verdad descomprime el archivo Y no lo Y no es otro archivo Y no es otro archivo Porque ustedes piensen que no va a funcionar Donde ya no es otro archivo Donde ya no es otro archivo Y es un giga completo Pero si no llega la misma Donde ya no es otro archivo Bueno amigos como podemos ver se descomprimieron los archivos Entonces instalaremos primero el APK Y ya hemos listo Una vez instalado el APK entramos a esta carpeta, movemos los datos Bueno mis amigos antes que todo solo les dejaré un link o sea que sería un archivo raro de la APK y los datos Para que se les haga más fácil Entramos a Android y aquí lo pegamos Una vez hecho eso salimos Y buscamos nuestro juego Como podemos ver aquí está nuestro juego Lo abrimos Bueno mis amigos como podemos ver nos funcionó Nos vemos a la próxima Suscríbanse Y si hayan 50 likes agreguen un gameplay Y nos vemos Gracias por todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!